Escucha a Dios, mi cohesión humilde Y líbrame de tentación sutil Reservación, mi alma y tu rebaño Perdón, te ruego, mi Señor, mi Dios Bendiciones a mi hermano Nelson Rayimundo Ico Y también a mi hermano Erwin Alejandro Ico Desde Jalami, la cena, un altar de la paz Gracias, gracias Dios te bendiga, varón Si fue motivo de dolor Oh, Cristo Si por mi causa eres un prometor Que en tus pasos caminar Oh, Cristo Perdón, te ruego, mi Señor Escucha a Dios, mi Dios Nació tu vida Y líbrame de tentación sutil Reservación, mi amor y tu rebaño Perdón, te ruego, mi Señor, mi Dios Dios te bendiga, ay hermano, a mi hermana Gracias, gracias Gracias, gracias por apoyarme Gracias, gracias por apoyarme Gracias a la producción enorme Dios te bendiga, mi hermano Si un poquito aquí no quede dolor Oh Cristo Si por mi causa de mi trompetor Y en tus pasos caminar Oh Cristo Verde que luego mi Señor mi Dios Escucha Dios Señor Señor Y líbrame de este vacío sutil Reservación Y en tus labios En tus labios Perdón Y en tus labios Y en tus labios Y en tus labios Y en tus labios Nos bendiga Nos bendiga Alviniciano en alabanza Gracias, gracias, gracias por apoyarme Gracias Aplausos, aplausos, aplausos